Al igual que en otros varios municipios del estado de Guanajuato, en Salamanca ha sido instalado un árbol de Navidad monumental, así como una pequeña villa navideña, para que las familias almantinas acudan con sus pequeños a sacarse la fotografía y guardar así un bello recuerdo. Estos atractivos permanecerán hasta el próximo mes de enero y representan una excelente oportunidad para convivir en familia, pasar un buen rato y generar un bello recuerdo en los pequeños, que sin duda son los que más se ilusionan en estas fiestas decembrinas. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.